En esta sesión vamos a hacer una introducción al pensamiento estético de Friedrich von Schlegel, centrándonos en el periodo de su juventud, concretamente en la última década del siglo XVIII y en los primeros años del siglo posterior del siglo XIX. Schlegel es un pensador que ha sido objeto de gran atención por su importancia en la conformación del romanticismo temprano de la llamada escuela romántica. Schlegel nació en Hannover, Alemania, en 1772. Tras cursar estudios en Göttingen y Leipzig, fundó en 1798 y juntó a su hermano mayor, August Wilhelm, la revista literaria Ateneum, que tuvo una muy corta duración de sólo dos años, clausurándose en 1800. A pesar de que sólo se publicaron seis números, en total Ateneum es una publicación fundamental para la comprensión de la fase inicial de la estética romántica en Alemania, generada en torno al círculo, al llamado círculo de Gena, integrado por un grupo de jovencísimos intelectuales entre los que destacarían Ludwig Tic, activo participante de la fundación de la revista Ateneum y autor, entre otras muchas obras, de las correrías de Franz Sterbald, publicada en 1798, por ejemplo, y considerada por algunos como el ideal de la poesía romántica. Un escritor que, por cierto, empezaría en esos años a trabajar en la traducción al alemán del Quijote de Miguel de Cervantes, autor que a partir de ese momento será muy apreciado por la estética alemana de la época, y como veremos más adelante. También hemos de mencionar a Friedrich Schleim, teólogo, el mayor del grupo, que en 1798 contaba ya con 30 años. A Friedrich Schleim, quien en 1796 había conseguido ya una cátedra en la Universidad de Hiena con apenas 21 años. Y Friedrich von Hardenberg, más conocido por su pseudónimo, su pseudónimo que es Novalis, un magnífico poeta a quien Schlegel conoció en 1792 y quien moriría, por cierto, de tuberculosis sólo un año después del cierre de Ateneum, en el año 1801, y cuando contaba con 28 años de edad. Un dato curioso, pero no anecdótico, es que en las páginas de Ateneum encontraremos muchos textos sin indicación de autor. Es el caso de los llamados fragmentos del Ateneum, textos breves, a veces de unas pocas líneas. Según el estudio realizado por Ernst Weller y Hans Aigner, se trata de textos escritos por Friedrich Schlegel, por su hermano August Wilhelm, por Slaa Emaja y por Novalis. Sin embargo, ni Schelling ni Tick habrían participado en este ejercicio de escritura colectiva. Textos que evidencian el interés de este grupo tanto por las posibilidades del fragmento y del aforismo como forma de hacer filosofía como por el aspecto colectivo del pensamiento, practicando así lo que ha venido a denominarse como sin filosofía o filosofía coral, exigiendo de esta manera una forma de lectura e interpretación de estos escritos cuya base no puede ser el pensamiento de un único autor. Entre los artículos que sí aparecen firmados por Schlegel están algunos de sus más importantes escritos, entre los que destacan sobre la filosofía o diálogo sobre la poesía, que iremos comentando a lo largo de esta sesión. En estos escritos de juventud de Schlegel vemos una exaltación de la figura del artista, conformando lo que será a partir de entonces el estereotipo de la imagen romántica del creador, del genio y que perdurará durante casi todo el siglo XIX. Los artistas, escribe, son una casta superior pero no ennoblecida por nacimiento, sino por una libre autoconsagración. Los artistas, añadir a Schlegel, viven una vida elevada como separación y aislamiento de todo lo que es vulgar. Incluso llegará a afirmar que no hay ningún gran mundo si no es el mundo de los artistas, definiendo al artista de la siguiente manera. Artista es aquel para quien el fin y el medio de la existencia es cultivar su sensibilidad. Esta reclamación de la sensibilidad y el espíritu como definidoras de la esencia de la humanidad estaría sin duda muy en relación con lo que unos años antes, en 1794, Friedrich Schiller había escrito en su texto Cartas sobre la educación estética del hombre y para quien recordemos la necesidad más apremiante de la época. Sería la educación de la sensibilidad. Para el joven Schlegel, el individuo ha de ser protagonista de un desarrollo uniforme en todas direcciones, transformándose en alguien cuyo interior sea, nos dice, un mundo de mundos. Lo que reclama Schlegel es un individuo en el que pueda desplegarse la infinita plenitud de la vida que el infinito mismo es. Una crítica a la visión funcionalista de la sociedad que se hace también manifiesta en el siguiente párrafo. Un hombre vulgar no puede tener ningún fin cabal. Todos los objetos se hallan demasiado cerca o demasiado lejos del hombre práctico. La propuesta de Schlegel evidentemente se fundamentaría pues en una reivindicación del individuo pues para él son pocos los hombres que son individuos. Insistiendo en esa situación de inautenticidad, de falsedad, característica de lo que él denomina como el hombre práctico, el hombre que se ha dejado llevar o que está sometido al utilitarismo y a la que antes aludía. La mayor parte de los hombres, nos dice Schlegel, como los mundos posibles de Leibniz, está hecha sólo de pretendientes a la existencia, mientras que los que existen son pocos. La pretensión de Schlegel sería pues la de oponernos a lo inauténtico, a lo que nos someten los dictámenes de lo práctico, a la instrumentalización de las dimensiones creativas, a la instrumentalización de las dimensiones proyectivas del ser humano, provocada por esa orientación, como digo, funcionalista de la sociedad, cada vez más intensa ya a finales del siglo XVIII y de la que tanto también, como hemos comentado, se quejaba Schiller. Leamos a este respecto la siguiente afirmación de Schlegel. Schlegel, la verdadera esencia de la vida humana, reside en la totalidad, la plenitud y la libre actividad de todas sus potencias. Y no en vano añadirá Schlegel que es bello lo que nos recuerda a la naturaleza y despierta así el sentimiento de la infinita plenitud de la vida. Esto es fundamental, lo que nos despierta el sentimiento de la infinita plenitud de la vida. Schlegel, desde luego, está convencido de que si somos capaces de comprender la belleza de un poema, es porque en nosotros, en realidad, dice, vive también una parte del poeta, una chispa de su espíritu creador, una chispa que jamás deja de arder con fuerza secreta, nos dice, bajo la ceniza de la sin razón que cada uno ha producido. Salta a la vista que, bueno, aparece aquí desde luego un, lo que podríamos considerar como un renovado, o aparece aquí renovado, más bien, el principio ilustrado de la universalidad, pero devenida ahora en una universalidad del genio, podríamos decir. Creo que también convendría recordar en este punto que en estos escritos de juventud Schlegel, la poesía se presenta cargada de potenciales de hermanamiento de los seres humanos con unas resonancias schillerianas más que evidentes. La poesía, escribe Schlegel, hermana y une con lazos indisolubles a todos los espíritus que la aman. Aunque ellos persigan en su vida particular las cosas más dispares, aunque uno desprecie absolutamente aquello que para el otro es lo más sagrado, aunque se subestimen, se ignoren unos a otros y permanezcan eternamente ajenos, sin embargo, en esta región se encuentran unidos y en paz en virtud de un poder mágico superior. Y señalado esto, quizá sea el momento también de apuntar ya la importancia que el amor juega en el pensamiento de Schlegel, para quien toda vida es de acuerdo con su primer origen no natural, sino divina y humana, pues, escribe Schlegel, debe brotar del amor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque solo por medio del amor y de la conciencia del amor, escribe, el hombre se hace hombre. Con lo que, apostilla a continuación, quien no comienza conociendo la naturaleza a través del amor, jamás la llegará a conocer. En relación a esta cuestión, desde luego es muy importante recordar la publicación de la novela Lucinde, escrita por Schlegel en 1799, una obra en la que Schlegel parece tratar de recuperar, diríamos, el amor, pero en su originalidad más profunda, recuperando el carácter espiritual del amor y liberándolo de las convenciones sociales burguesas, concibiéndolo como una especie de, podríamos decir, casi de vínculo religioso y como algo que nos devuelve casi a lo divino, podríamos decir. Cuando se ama como nosotros, escribe, también la naturaleza que hay en el hombre retorna a su divinidad original. Una novela que fue acusada por muchos de inmoral y, por cierto, duramente criticada por el propio Frederick Schiller, pero sin embargo defendida por Fichte y sobre todo por Slyamaha, quien destacará especialmente la, digamos, religiosidad del amor que llena estas páginas de Lucinde. Otro punto de gran interés en esta primera época del pensamiento de Schlegel es la redefinición que propone de lo sentimental. A este respecto, nos exige que olvidemos el significado habitual, el significado desacreditado de lo sentimental, que generalmente vinculamos a todo lo que, de un modo llano, pues es conmovedor, lacrimógeno, lleno de aquellos buenos sentimientos familiares, dice Schlegel, para tomar este término de lo sentimental en otro sentido bien diferente. Y para ello nos pide pensar en Petrarca o en Tasso, cuyo poema, escribe Schlegel, podría justamente llamarse sentimental. ¿Pero qué es lo sentimental en el pensamiento de Schlegel? Pues bien, la definición que nos da de este término sería la siguiente, dice, aquello que nos convoca, allí donde reina el sentimiento, y por cierto, no un sentimiento sensible, sino el espiritual. La fuente y el alma de todas estas emociones es el amor, y el espíritu del amor debe flotar por todos lados, invisible y visible en la poesía romántica. Esto es lo que debe enunciar la definición. Lo sentimental sería pues aquello en que, en palabras de Schlegel, domina el sentimiento espiritual, y no el sentimiento sensual. Y que, interpelándonos de una u otra manera, hace surgir ese sentimiento que es el amor. Está la importancia de este concepto de lo sentimental en Schlegel, que de hecho será la base sobre la que construirá la definición de lo romántico. Y de hecho, romántico escribe es lo que nos representa una materia sentimental en una forma fantástica. Debemos tener muy en cuenta, en todo caso, que para Schlegel lo romántico no es tanto un género cuanto un elemento de la poesía, el cual puede dominar más o menos, pero nos dice nunca faltar del todo, dejando además muy clara su exigencia de que, en realidad, toda poesía debería ser romántica. Y que lo romántico sea lo que nos representa una materia sentimental en una forma fantástica, nos exige entonces también interrogarnos acerca de qué papel juega la fantasía en todo esto, qué papel juega la fantasía en la teoría de Schlegel. Pues bien, para orientarnos un poco acerca de la importancia que Schlegel concede a lo fantástico, podría, creo, servirnos la lectura de su diálogo sobre la poesía de 1800, y más concretamente, diría yo, la carta sobre la novela, donde defiende al escritor Jean Paul, Jean Paul Richter, de la acusación de que sus obras no eran novelas, sino una amalgama de ingenio enfermizo. Para Schlegel, sin embargo, la fantasía de Jean Paul, en comparación, por ejemplo, con la de otros escritores, como la de Stana, por ejemplo, dice, es más enfermiza y, por lo tanto, más maravillosa y fantástica. Más concretamente, debemos indicar que para Schlegel, haciendo en este caso suyo el planteamiento de Slyamaha, la fantasía, escribe, es el órgano del hombre para la divinidad. El ingenio no sería, pues, sino la manifestación, el relámpago, nos dice exterior de la fantasía, lo que en realidad explicaría su divinidad y, por ende, la semejanza que Schlegel establece entre la mística y el ingenio. Consideraciones todas estas que, bueno, nos conducen de un modo u otro a la caracterización del artista como un mediador y que Schlegel enuncia de la siguiente manera. Un mediador, nos dice, es aquel que percibe en él mismo lo divino y, aniquilándose, renuncia a sí mismo para proclamar, comunicar y presentar lo divino a todos los hombres con sus costumbres y sus actos, con sus palabras y sus obras. Esto es, hay que puntualizar aquí, que es un... esta especie de renuncia a sí mismo para proclamar lo divino. Es un rasgo que, de alguna manera, vamos a ver muy presente en muchos otros autores de la estética alemana del momento. Continúa Schlegel, dice, mediar y ser mediado es toda la vida superior del hombre y todo artista es un mediador para los demás. Podemos decir, por tanto, que el arte hace posible que el sujeto acceda a sí mismo, algo que no sería posible mediante la filosofía, en opinión de Schlegel, sino solo, sino exclusivamente, podríamos decir, con la mediación del artista. Schlegel, de efecto, no deja de señalar las impotencias de la filosofía, en este sentido, para esta función, pues en su opinión la filosofía tiende a la organicidad enmascarando. Y, como muy bien nos recuerda Sánchez Meca, lo característico de la poesía radica en su capacidad para completar la insuficiencia de la filosofía en la tarea de representar lo infinito. Tal es, de hecho, podríamos decir, el fundamento filosófico de la poesía para el romanticismo. Y, de hecho, para Schlegel, los fenómenos, nos dice, son representantes de lo infinito, a lo que se refieren, digamos, alegóricamente. Y aunque el concepto de alegoría será muy cuestionado, entre otros idealistas, por el propio Schelling, como veremos en videopresentaciones posteriores, para Schlegel este concepto es esencial, pues como pone, de hecho, en boca de su personaje Ludovico, lo que no se relaciona con lo infinito es absolutamente vacío e inútil. También para Schelling, para Friedrich Schelling, como veremos también, esa infinitud que la obra exhibe, que la obra muestra, no sería en realidad sino la propia definición de la belleza. De hecho, Schelling acabaría diciendo que ese infinito exhibido es la belleza. En definitiva, para Schlegel, la idea de infinito es consustancial a la propia definición de ser humano. De manera que, toda belleza es alegoría. Lo más elevado, nos dice, puesto que es inefable, se puede decir sólo alegóricamente. Es decir, que lo que las cosas finitas son, su esencia, estaría en plena relación con lo infinito, con la totalidad del universo. Y por ello, escribirá Schlegel, evidenciando que el concepto de infinito y el de ser humano son inseparables, nos dirá que imagínate algo finito bajo la forma de lo infinito. Entonces, piensas en un hombre. No podemos tampoco, creo, dejar de lado que la infinitud fue, en el romanticismo, una constante, podríamos decir. Por ejemplo, la novela de Novalis, Heinrich von Ostendingen, de 1802, ha sido considerada, desde siempre, como una de las plasmaciones más logradas de lo infinito en el ámbito literario. Infinitud que vemos también, por supuesto, aludida en la pintura del momento, que ha sido una manera continua, como los cuadros, por ejemplo, del pintor Friedrich, como en este titulado El monje en el mar, del año 1808. Y con esta imagen de Friedrich, quería dar por terminada esta primera parte del tema, que estamos dedicando a Schlegel. Dejaremos, por tanto, para la segunda parte, el análisis de otros conceptos fundamentales de la estética romántica de Schlegel, como son el fragmento, la mitología, el orientalismo, la originalidad, la ironía, etc.